...lo he dado del Sky al presidente de la Fundación Francisco Franco, a don Juan Chicharro. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo se ha tomado la Fundación Francisco Franco que se vaya a aprobar una ley que rompe, digamos, sobre todo esa transición del 78 y sobre todo que no deje a uno pensar lo que le dé la gana y además persiga a la gente por sus ideas y pensamientos y, lógicamente, que ilegalicen una fundación con los cinco francos mientras que otras, como la de Lago Caballero, encima reciben dinero? Bueno, la realidad es que estamos tranquilos y además a mí no me ha sorprendido nada en absoluto. Y vamos diciéndolo desde el año 2007, cuando salió la ley de memoria histórica. Lo hemos repetido una y otra vez. En cualquier caso, como bien sabe usted, mire, y creo que estaban hablando de eso además, decía el filósofo norteamericano Noam Chomsky que cuando un gobierno es absolutamente incapaz de resolver sus problemas, lo que hace es distraer la opinión pública con asuntos del que estamos hablando en estos momentos. Pero, evidentemente, con la ley de memoria democrática, entre comillas, porque tiene todo menos democrática, sino que es liberticida, pues efectivamente dan remate a la ley de memoria histórica. Nos imponen una verdad única a todos, como dogma, que van a enseñar en los colegios, en las universidades y que encima además el que se salga de ese dogma único, pues ya sabe que tendrá que pagar una multa o ir a prisión por no pagar la multa. El caso de la Fundación Francisco Franco no deja de ser peculiar, porque, claro, dicen que esta fundación tendrá que ser extinta. Lo dice la disposición adicional quinta, me parece, del proyecto de ley. Porque, a parecer, no es de interés general el que los españoles, salvo a lo que llaman apología al franquismo, ¿no? Los españoles sepan, yo que sé, pues que Franco fue el que trajo la monarquía a España, que Franco creó la seguridad social, que cuando murió Franco solamente había un 4% de paro, que era inexistente, no había prácticamente déficit, no había impuestos. Cuando en España, los españoles éramos 30 millones escasos, se construyeron 6 millones de viviendas sociales. Todo eso es apología al franquismo, que es algo que no está tipificado en ninguna parte. Pues me temo que, en su momento, si la ley llega hasta ese punto, los jueces, los tribunales van a tener serios problemas para definir qué significa apología al franquismo. Bueno, digo esto suponiendo que para entonces todavía estemos en un Estado de derecho, que eso es algo que está por ver. En cualquier caso, como ustedes bien comprenden y saben, esta es una ley absolutamente inconstitucional, porque cercena derechos fundamentales de las personas. Y ya no me refiero a la Fundación Nacional Francisco Franco, me refiero a cualquier español que quiera opinar y decir y tenga su propio pensamiento. Por lo tanto, es inconstitucional. Y vuelvo a decir, si España es un Estado de derecho, es posible que esta ley pase el recurso de inconstitucionalidad que se presentará en su momento y que yo tengo la constancia de que Vox lo va a hacer. Creo que esta mañana, además, lo ha corroborado Macarena Olana. Yo ya lo tenía por Santiago Abascal. Pero, vamos, todavía tenemos la esperanza de que, por extraño que pueda parecer, y a pesar de la experiencia previa, que el Partido Popular entre en esta batalla. Sería incomprensible que el Partido Popular no entrara. De manera que todavía tengo la esperanza, con lo cual, veremos, veremos, a ver. Yo creo que el cuido de la cuestión va a estar en la inconstitucionalidad de la ley. Porque si el Tribunal Constitucional no da por inconstitucional esta ley, pues venga Dios y lo vea y Dios coja a todos los confesados. Señor Chicharro, ¿usted cree que esta ley, más que ir contra Franco, las personas que hagan apología de Franco, va directamente contra el régimen de 78 que le da legitimidad, precisamente, al régimen de Franco? Que fueron sus cortes las que se hicieron en el Araquiri y las que trajeron, digamos, la democracia y puso Franco, precisamente, a ese jefe de Estado, que fue Juan Carlos I. Y, lógicamente, lo que esta gente no quiere destruir lo que hizo Franco o ir contra Franco, sino destruir el régimen de 78. Efectivamente, pero, mire, esto es lo nuevo. La vigente ley de memoria histórica, cualquiera que es la ley de detenimiento, ya apuntaba a todo lo que está usted diciendo. La actual ley de memoria histórica tira por tierra la transición por completo, la que se hizo, como acaba usted de decir muy bien, de la ley a la ley, pasando por la ley, como dijo en su día Torcuato Fernández Miranda. Se lleva por en medio, no solamente de la época franquista, cambia, tergiversan la historia, se inventan una historia nueva, al mejor estilo orwelliano, sino que se lleva, por supuesto, a la monarquía en sí misma, es decir, destroza el sistema democrático actual y, paso a paso, y en el mejor estilo marxista, lo que llamaba el Che Guevara en la táctica del minuet, dos pasos adelante y uno atrás de vez en cuando, para que nadie se asuste, pues nos están llevando a esa república federal, comunista, socialista, olivariana, secesionista incluso también, ¿no? Y lo están haciendo además, como decía también el filósofo comunista italiano Gramsci, al mejor estilo que él preconizaba, de tal forma que un día se duerme uno tranquilo y al día siguiente amanece uno comunista. Eso es lo que está pasando en España. Claro que se lleva por delante todo. Pero ya, insisto, esta ley última, proyecto de ley, remata la anterior. Ya la anterior establecía, era evidente. Nosotros llevamos diciéndolo ya bastantes años, muchas veces en el desierto, predicando en el desierto, pero así es. Don Juan Chicharro, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y, bueno, le seguiremos invitando a este programa para que nos vaya contando cómo va avanzando, pues esos recursos y a ver si hay suerte y el constitucional o el prostitucional le da a usted la razón. Un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. A usted, gracias, gracias. Y vamos a...